Bueno, el fútbol uruguayo, ¿no? Hermoso, excelente. ¿Nos transportamos? Pará, pará. Provincia de Uruguay. Pará, pará. Provincia de Uruguay. Nos transportamos. Es como ir a La Plata, el 129. Tardé menos. La costera. Te digo que tardó menos en... Sí, tardó menos en llegar a Montevideo. Clásico. Clásico Nacional Peñarol. 1933. ¡Uf! Ah, me acuerdo. Me acuerdo de ese clásico. Ya tenían un campeonato. Cosa que Messi no tiene. Cuidado. Sí, tenía un campeonato. Uruguay. Ah, Uruguay tenía un mundial ya. ¿A quién se lo ganó? ¿A quién se lo ganó? Argentina. Y jugaba Messi, seguro. ¿Seguro? En el 31. Por eso lo perdimos. Por eso lo perdimos. El bisabuelo. Fue un acto de independencia, ¿no? Bueno, contanos un poco, entonces. Estábamos en Uruguay en 1933. En clásico. 27 de mayo de 1933. Clásico Nacional Peñarol. El gol de la valija. Fue recordado así por el fútbol uruguayo. Qué poco que tienen, ¿no? Para recordar el gol de la valija en 1933. Antonini Wilson. ¿Qué es el gol de la valija? El gol de la valija. Se jugaba el clásico entre Nacional Peñarol. Atacaba a los manchas de la mano de Bahía. Quien patea un centro que salió del campo. Pegó en la valija del masajista de su clásico rival. Y al volver a entrar, Braulio Castro. ¿Escuchá esto? Braulio. Ni lerdo ni perezoso anota el gol. Pero lo mejor es que el árbitro, y guarda con el nombre, Teléforo Rodríguez. No, no, ¿cómo? Teléfono. Teléforo. Con R al final, Rodríguez. Pero es el apodo. No, 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 es el nombre. Se llama Teléfono Rodríguez. Excelente. Por eso Uruguay puede ser uno de los mejores países del mundo, además de porque legalizaron la marihuana, ¿no? Y porque tienen a Forlán y a Natalia Oreiro. Ya la habían legalizado ahí, me parece. Sí, sí, no. ¿Cómo me lo explicás? Y eso que le ganó a Braulio Castro, que ya es bastante Braulio, ¿no? Bueno, cuestión que lo sancionó el árbitro. O sea, dio gol. Dio gol, dio gol. Imagínate, ¿cómo puede terminar esto? A las piñas. ¿Cómo puede terminar? Mínimo. Piñas. Dos expulsados de Nacional. A ver, increíble. A ver, este, el gol, fue en el primer tiempo, segundo. No, fue en segundo. Segundo tiempo. Faltaba, lo peor es que faltaban, no sé, 15 minutos para que termine. ¿Y cuándo iba a 0 a 0? No, iban 2 a 1. Con ese lo empataron. 2 a 1 y con este lo empataban. ¡Oh, qué lindo! Con este lo empataban y se iba calentito el asunto. Cuestión que, dos expulsados de Nacional, chabón. Quilombo, piñas, pero piñas, no estoy hablando de... Sí, como se pegaban en los 30, ¿no? Claro, en los 30. No, la crisis del 30 que golpeaba fuerte, también golpeaba fuerte el fútbol. Y el árbitro abandonando el campo de juego. Bien. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? Arregles ustedes. Claro, está bien. ¿Qué ocurrió con esto? Digamos, como un antecedente directo del escritorio, ¿no? El Tribunal de Disciplina decidió anular el gol y jugar los minutos restantes. ¡No! Pero con Nacional, con dos jugadores menos. O sea, anuló el gol, pero... Ah, pero cero criterio. O sea, tenés que entrar de vuelta 11 contra 9. ¿Qué hacés? Salís a pegar. Bueno, si sos jugar descalzo también. Ahí pongo valijas en todos los costados de la cancha. No, no, no. Lo peor es que... ¿Y cómo terminó eso? Aún así, ganó Nacional. Ganó Nacional igual. Ganó Nacional 3 a 2. Ah, Peñarol es un cagón. 3 a 2. Decían 2 goles más. Ni las valijas te salgan, Peñarol, la verdad. Bueno, me sorprende, me sorprende que hayas tenido tanta data, ¿no? No, me sorprende el trabajo que hice en la semana, ¿no? Hiciste un trabajo de investigación. Canalete anda a buscarla adentro, ¿no? Tremendo.